Música Hola, buen día Mira, es que no quiero pagar. Ah, ¿no puedes pagar? No. El 2004 había de ser gratuito esta autopista ya. Vale, ¿qué voles haber encargado? No, no sé, yo quiero que me abres, yo no quiero pagar. Vale, si tú quieres encargado mientras puedes pagar. Vale. Esperaremos. ¿Qué pasa con el medio? No, no, posa'm en verde, si esplou. Vale, ya puedes pasar. Posa'm en verde, si esplou. Es que es una infracción, puede ser. No, no, no pasa nada. ¿No puedes consultar? A mí lo que me dicen, eh. Vuelve a ver. Vale, me dicen que me permito, voy a pasar. ¿Para qué pasa? Sí, no puedo decir. Mira, lo que me dicen. Sí, sí. Vale, vale. 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 ¿Dic dónde estás? Sí, sí. ¿Això es el peatje de...? Sí, el peatje de Vilasar, de la C32. Tienen retenido en estos momentos el personal de Vertis. Entonces, yo me preguntaba que ya me iba por la matrícula y me iba a la mano. Están vermelos.